Las noticias más importantes por la tarde. En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, Jalisco registra déficit de especialistas en salud mental. Esto es particularmente grave ante el alza de intentos suicidas en menores de edad, donde por cierto nuestro Estado se encuentra por encima de la media nacional y además los especialistas que hay no quieren trabajar en la función pública. Estados Unidos impuso sanciones financieras a nueve integrantes y 26 empresas vinculadas al cártel de Jalisco por haber conformado una red de robo y venta de gasolina. Aunque reconoció que no es de su competencia, el virtual gobernador electo de Jalisco Pablo Lemus exhortó a los municipios que tienen concesiones con la empresa Capsa Eagle a no renovar su contrato con ella y a cambio les ofrece recursos para arrancar el organismo público descentralizado que está en planes y que hoy solo es conocido como el CIAPA de la basura. El Centro Universitario de la Costa conmemora el 30 aniversario de la Red Universidad de Guadalajara en un evento cargado de simbolismo y emotividad. La celebración estuvo marcada por la develación de una placa conmemorativa y un monumento en memoria de Raúl Padilla López, destacado dirigente universitario y promotor de la expansión educativa en Jalisco. El arranque de la discusión por la reforma judicial en el Senado de la República ha estado lleno de señalamientos, acusaciones y gritos. El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, afirmó que uno de sus compañeros de bancada fue detenido en Campeche, lo cual fue desmentido por el morenista Adán Augusto López. Además, está en dudas el sentido del voto de Miguel Ángel Yúnez Márquez, quien se presentó a la Cámara Alta después de días de ignorar el diálogo con sus compañeros del PAN. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que la jornada violenta del día de ayer en Sinaloa podría estar relacionada con la detención del narcotraficante Ismael en mayo zambada. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó sobre la falsificación de lotes de diversas marcas de medicamentos analgésicos y antigripales. El organismo señaló que la farmacéutica Bayer notificó sobre diversas irregularidades en seis de sus productos, entre estos las aspirinas. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral dio revés a la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas para seguir en el cargo como dirigente nacional del PRI. El INE rechazó las reformas a los estatutos que permitirían la reelección del PRIista en su cargo hasta por dos periodos más. El gobierno de Australia aprobará este año una ley que impondrá una edad mínima de entre 14 o 16 años para usar las redes sociales. Luego de superar 3-0 a Nueva Zelanda, la selección mexicana de fútbol regresa a la actividad de esta noche en un duelo amistoso ante Canadá, que por cierto quedó como cuarto lugar en la última edición de la Copa América.